Hoy voy a estar respondiendo las preguntas más importantes sobre el embarazo ¿Y cuáles son las preguntas más importantes de las embarazadas? Pues por supuesto, las que hacen ustedes Así que si eres mujer te invito a quedarte hasta el final de este video Porque aquí podría estar la respuesta a las dudas que siempre has tenido sobre tu embarazo Soy Dariel y soy médico general Y si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte ahora mismo Darle un like y dejar un comentario Así que si ya te suscribiste vamos a comenzar con las preguntas La primera pregunta dice Buenas noches, me pueden sacar la duda Un bebé de 4 meses se puede mover en la barriga El 24 de julio cumplo 5 meses Los movimientos fetales tienden a sentirse alrededor de la segunda mitad del embarazo Entre las 18 y 20 semanas de gestación En las mujeres que ya tienen hijos esto tiende a adelantarse un poco más Si sacamos la cuenta 4 a 5 meses vienen siendo entre 17 y 20 semanas Así que si, puedes estar sintiendo los movimientos fetales alrededor de los 4 meses Otra muchacha pregunta ¿Es malo tomar coca durante el embarazo? Es que es lo único que me ayuda a subir la presión Bueno, yo espero que con coca te refieras a coca cola, ¿no? Bueno, ¿y supo si hiciera o no? Nel No es coca Es harina Vamos a dividir esta pregunta en dos para responderla mejor Respecto a lo de tu presión arterial baja No puedo saber a qué te refieres Porque normalmente las embarazadas tienden a que les baje fisiológicamente la tensión arterial Y que sea de alrededor de unos 90 con 60 milímetros de mercurio Lo que es una presión muy baja para otras personas que podría causarle síntomas Pero la embarazada está completamente normal Si es esa tu presión, o sea, 90 con 60 milímetros de mercurio No deberías preocuparte Ahora, si es un poco más baja que eso Sí deberías buscar un doctor para buscar la posible causa de que tu presión esté bajando demasiado De cualquier manera, no deberías estar tomando coca cola para subir tu tensión arterial ¿Qué es el problema con la coca cola? El problema con la coca cola es el mismo problema que pasa con cualquier alimento Si lo tomas una vez y no lo haces regularmente o no lo tomas en exceso No te va a causar ningún problema Pero en el caso específico de la embarazada Tenemos que tener en cuenta dos cosas con la coca cola La coca cola tiene altos niveles de azúcar Y esto puede ser muy dañino para una embarazada Porque esta ingesta excesiva de carbohidratos puede hacer que la embarazada aumente demasiado de peso Lo que le puede traer graves complicaciones Entre ellas, el aumento de la tensión arterial Lo que puede producir una preeclampsia o declansia Que es una enfermedad extremadamente peligrosa para la mujer y el producto de la concepción Además, el aumento de exagerado de peso puede traer otras complicaciones como la macrosomía fetal O sea, un niño demasiado grande con un peso al final del embarazo de más de 4.000 gramos Lo que dificultaría el proceso del parto Produciría una hipoxia fetal, sufrimiento fetal Dando al traste con la vida del bebé O inclusive puede llevar a esta mujer a la cesárea Por la imposibilidad de tener un parto normal Además, el sobrepeso en las embarazadas Es uno de los principales factores de la enfermedad tromboembólica Otra de las causas de la muerte durante la gestación o después del parto Además, que el aumento de las cifras de azúcar en la sangre Puede traer una alteración del metabolismo del azúcar Y producirle a la mujer una diabetes gestacional Otro componente de la Coca-Cola es la cafeína En la cual se encuentra en grandes concentraciones La cafeína es un compuesto químico que se encuentra de forma natural en compuestos vegetales Como los granos del cacao, el café, las hojas del té y la nuez de coca Esta actúa como una droga psicoactiva y estimulante del sistema nervioso central Y sí, sí tiende a elevar los niveles de tensión arterial Algunos estudios indican que la cafeína puede causar defectos de nacimiento Como el bajo peso al nacer o el parto pretérmino Otros estudios no concluyentes sugieren que un alto consumo de cafeína Se puede asociar con la infertilidad y con los abortos espontáneos Así que mejor no tomes tanta copa durante el embarazo Esta pregunta dice ¿Cuántos meses son 38 semanas? Bueno, si sacamos la cuenta 38 semanas por 7 días Que es la cantidad de días que trae una semana Son 266 días Y si dividimos eso entre 30 Que son aproximadamente los días que traen todos los meses Son 8.8 meses O sea, tiene casi 9 meses El embarazo está a término y ya puede parir Nosotros los médicos tendemos a llevar más La cuenta del embarazo en semanas Porque es más preciso Y es mejor Las personas piensan que el embarazo llega hasta los 9 meses Cuando no es así Puede llegar hasta los 10 meses sin ningún problema Esta otra pregunta dice ¿Es normal que a las 10 semanas aún no tenga pancita? A ver, durante las primeras semanas del embarazo El feto lo que hace es formarse Hay una gran proliferación celular Pero casi no crece en longitud Y casi no gana peso Por lo que el útero tampoco se desarrolla grandemente El útero es tu pancita Y tiende a estar alrededor de las 10 semanas Cerca de la sínfisis del pubis En el borde superior del hueso público Por lo que sí Es normal que a las 10 semanas todavía no tenga pancita Esta pregunta es Tengo un retraso de 11 días Y los senos se me pusieron duros Y me arden Y el pezón se puso duro y me duele ¿Será que puede ser un embarazo? Cuando los médicos sospechamos de un embarazo En las primeras semanas de gestación Siempre buscamos unas cosas que se llaman Signos subjetivos de embarazo Estos signos subjetivos, como su nombre lo indica Nos hacen pensar que la mujer está embarazada Y algunos de estos signos son La amenorrea Que no es más que la ausencia de la menstruación O el retraso en la menstruación Y entre otros signos Los signos mamarios Los signos mamarios son El aumento del tamaño de la mama El aumento del tamaño del pezón El aumento en la coloración de la areola El aumento en la consistencia de la mama Que puede estar doloroso En los estadios más avanzados del embarazo Puede aparecer la secreción de caloto Así que sí, existen probabilidades de que esté embarazada Esta pregunta es muy interesante Y atentos Porque no está relacionada directamente con el embarazo Sino con lo que viene después O sea, con el puerperio Y con el cuidado del bebé Mi bebé anda muy rosado Y ya le puse tres pomadas diferentes Y ninguna le hace nada Les voy a suponer que este es un bebé recién nacido Los bebés recién nacidos Lo más normal es que tenga una coloración Medio rosada, ¿no? Además, los bebés recién nacidos Tienen a tener una cosa que se llama Eritema tóxico de recién nacido El eritema tóxico de recién nacido Es algo completamente normal Y tiende a aparecer entre 24 a 48 horas Después de que el bebé nace Y desaparece varios días después No existe una causa confirmada De por qué se produce este fenómeno Pero algunos autores lo asocian Con la maduración del sistema inmunológico de recién nacido Lo más importante es que esto es un proceso fisiológico Y por supuesto, no llevan ningún tratamiento Y mucho menos una pomada Antes de aplicarle cualquier pomada a tu bebé Siempre debes consultar primeramente a un pediatra ¿Por qué podrías estar poniendo en riesgo la salud de tu bebé? Acabo de cumplir 28 semanas Pero me duele mucho la cintura Y me siento muy débil Es normal, me da mucho miedo que se me adelante el parto Es normal que durante el embarazo Las mujeres sientan algunos dolores Principalmente en la región lumbar En la cadera, en la cintura o en los pies Esto es debido a las modificaciones que sufre el cuerpo Por el aumento de peso y el crecimiento del útero El aumento de peso y la expansión del útero Tiende a desplazar el resto de órganos de la cavidad abdominal Hacia arriba Y la mujer tiende a tomar posturas diferentes A las que tiene normalmente Para tratar de acomodar su peso Y que pueda moverse con más facilidad Esto hace que aumente la curvatura lumbar de su espalda Y además puede hacer que se modifique su forma de caminar Estas modificaciones obviamente pueden causar dolor Y es completamente normal Con respecto a lo de la debilidad Es normal que las embarazadas Sientan cierto grado de debilidad Durante el embarazo y hasta somnolencia Muchas de ellas se pasan gran parte del embarazo durmiendo El problema de la debilidad Es cuando esto se hace digamos extrema Una debilidad muy marcada Donde pudiéramos estar pensando en enfermedades como la anemia Que estén causando esta debilidad La anemia es la disminución de las cifras de hemoglobina Por debajo de 110 gramos por litro en la embarazada Es una enfermedad más o menos común en las embarazadas Principalmente la anemia por déficit de hierro Esta se produce porque durante el embarazo Aumentan las necesidades de hierro de la embarazada Para producir más sangre Para alimentar el producto de la concepción Y si no satisfacemos estas necesidades mediante la dieta Y la administración de suplementos dietéticos A base de hierro Entonces puede aparecer la anemia Y por lo tanto síntomas como la debilidad marcada La palidez cutáneo-mucosa La taquicardia Las palpitaciones Entre otros Con respecto a que se te adelante el parto No veo ninguna causa de preocupación aquí Porque deberías estar preocupada En caso de que sientas contracciones dolorosas De que tengas sangramiento De que tengas pérdida de tapón mucoso O pérdida de líquido amniótico Y este no es el caso Esta pregunta es una constante en todas las embarazadas ¿A quién le pasa que en las noches les da muchas ganas de orinar? Tengo 11 semanas Y todas las noches cuando me voy a acostar Me da ganas de orinar Cada segundo Y orino muy poquito Y quedo con las mismas ganas de orinar Y con un peso en el vientre Como les he explicado anteriormente Con el crecimiento del feto El útero va desplazando el resto de los órganos En la cavidad abdominal La vejiga se encuentra directamente por delante del útero Por lo que su capacidad para guardar la orina Se ve disminuida Esto hace que la mujer Tiende a orinar varias veces en el día Con mucha frecuencia Y en pocas cantidades Si estás embarazada ¿Cuándo deberías preocuparte por tus orinas? En primer lugar Cuando te da dolor al orinar Cuando te da pujos Cuando tienes sangre en la orina O mucha espuma Sin embargo Tu médico debería indicarte Los exámenes complementarios necesarios Para descartar Que no tengas ningún problema Con tus riñones En tus consultas prenatales Bueno y esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Estas preguntas me han parecido Sumamente interesantes Porque son preguntas muy frecuentes Que tienen todas las embarazadas Todas las mujeres Y me ha encantado responderlas para ustedes Si te ha gustado el video No olvides dejarme tu like Déjame en los comentarios Si quieres que haga una segunda parte De este video Con tus preguntas Yo con gusto Las estaré respondiendo Y si aún no te has suscrito A que estás esperando Suscríbete ahora mismo Estaré trayendo videos De cosas interesantes Como esta Todas las semanas Para que ustedes Puedan como siempre les digo Convertirse en sus propios doctores Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!